Un abogado que queda el olor de tu perfuma, pero una bellaca yo soy un bellaco, eso es lo que no es una. Ella sabe que está buena y no la presuma, si yo fuera tu gato tuviera una foto, lo bien y lo luna. Pa' que tu el mundo vea lo rica, que es lo etac, que es lo etac, contigo tengo que apretar, y en la calle yo vuelvo, vuelvo con mi machito, y tu dedo gira y yo te porto bonito y tu dulce en fin pa' que vea lo rica, que es lo etac, que es lo etac, las cosas tienes que apretar, en la calle no vuelvo, pero por si me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito. Ay ay, tu madre me besito, tu eres bebe sota, friki no me besito, no me besito, no me besito, no me besito, no me besito. Mami, tú eres querido, no te me limites, deja más de lo que me dijiste, le dices, dale pa' de escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar la tarde, dice. Mami, tú ves algo, dame contenido, este culo es tu pelo más de nido, me paso bailando, a ti coincido. Y yo estoy contigo, ay, nuestra bella quiere, no me la olvido. Y una como tú, a mí me toca un castigo, tú que hay que acordarte, porque te digo lo mismo, que de sin más, que de la pido. ¡Ey! Pero en cosa ya me concreta, dice que nadie me interesa, de lo que me salgo, se pone su cabeza. ¡Para que todo el mundo! ¡La rica que tú estás! ¡Para que tú estás! ¡Ay! ¡Concíate en lo que abrazar! Y en la calle andas vuelta, pero por ti me quito, si tú me lo pides, no me has vuelto a un grito.